Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy os voy a hablar de un nuevo modelo, se llama Lama Guard de 7 billones y es un modelo que nos sirve para clasificar tanto los inputs o los outputs que nos dé un LLM, sean seguros, acorde a una serie de definiciones que podemos personalizar si queremos, o sea, podemos extender. Las definiciones han sido realizadas por el equipo de Meta, han tomado un modelo Lama 2 de 7 billones de parámetros y lo han entrenado con una data, que ahora os explicaré cuál es, y en base a esa data han establecido seis categorías, que también veremos ahora las que son, y con ellas nos permiten determinar si tanto el input, lo que pudiera ser el contexto que le mandamos al LLM o le damos al LLM para hacer una, en conjunción con una query, tanto el input como el output, pueda ser clasificado como seguro o no seguro, acorde de unas de estas categorías que se han definido. En principio se puede extender también a otras categorías y vamos a ver cómo esto funciona en realidad. Os paso luego un notebook que está basado en el notebook que la misma gente de Meta ha preparado, yo lo único que he hecho ha sido extenderlo y jugar un poco más con algunas cosas como diferentes idiomas para que veamos si esto, bueno, si da más de sí o cómo se puede hacer, bueno, haciendo un poco de challenging al model, porque normalmente, como bien sabéis, todo funciona relativamente bien cuando las cosas están escritas en inglés, pero bueno, cuando pasamos idiomas como el español, el alemán u otros, esto pues deja bastante que desear. Entonces, bueno, os paso los links del modelo, también para acceder al modelo vais a tener que registraros, a los modelos de LAMA per se hay que registrarse y aunque tengáis el acceso al LAMA 2, a los modelos como el LAMA 2 de 7 billones, todo esto, hay que pedir un acceso especial que os viene en esta misma página como podéis pedirlo. Como a mí ya me lo ha garantizado, han contestado en menos de una hora, o sea que lo hacen bastante rápido. Entonces, aquí la misma información, la misma carta de la descripción del modelo en Hugging Face, os explica las cosas más importantes, os paso también el link al documento, al paper que ha creado Meta, que está muy bien y os explica en detalles cuál ha sido el proceso de creación de este modelo. La base es un modelo LAMA 2 de 7 billones, el Instrut, y con él pues han creado una serie de... está entrenado para detectar estas seis categorías que veis aquí, violencia y odio, sexual contenido, armas, drogas, en este caso, suicidio, y luego criminal planning. Veremos cómo... Bueno, no es que se le pueda... El modelo es bastante flexible, en estas seis categorías funciona bastante bien en inglés, y como luego te dice, como si leéis el documento entero, lo que lo podéis, como se dice, extender a vuestras propias categorías, y en teoría, pues se podría hacer... o hacer, digamos, un fine tuning adicional para, en todo caso, tomar este modelo como base y hacer un fine tuning adicional con tu propio dataset e incrementar las categorías. Porque la sola extensión del prompt, que como veréis en el vídeo, pues funciona, pero de esas maneras, no completamente. Bien, lo dicho, hay seis categorías que se ha entrenado para detectar seis categorías de contenido pernicioso, contenido dañino, y las detectan tanto en lo que pueda ser el contexto que le pase ese al prompt como en la respuesta. Bien, el training data que han usado, pues han usado una mezcla de algo propio que han hecho la gente de Meta con algo que han tomado de Antropid, tanto prompts de entrada como respuestas de los modelos. Y bueno, la definición, como os digo, de las categorías están aquí, bueno, lo que han dicho, definen una taxonomía del riesgo y cómo detectarlo, ¿no? En todo caso, una descripción de lo que es cada categoría. Y bueno, os da una idea de cómo usarlo y bueno, y aquí viene una idea más detallada, que es la que he tomado yo para crearos este notebook, ¿no? Bien, ¿qué hacemos en el notebook? Bueno, instalamos lo que necesitamos, importamos las librerías que necesitamos, bueno, esto es un modelo Hugging Face, tampoco esto lo conocéis todo, si importamos como cualquier otro modelo de Hugging Face, lo vamos a cargar en BrainFlow 16 y lo cargamos a la memoria. Estoy usando una A100, supongo que no sería necesario si lo cargamos con... con... con FlatingPoint 16 y con una T4, pues sería suficiente. Dejarme ver un momento, porque esto ni lo he mirado. Bueno, sí, estamos gastando 14... 14 GB de memoria. Bueno, como ya lo tengo arrancado, no vamos a cambiar el... el... el runtime y seguimos con la... con el vídeo. Bueno, cargamos todas las librerías que necesitamos. Aquí vamos a usar los embeddings de OpenAI para hacer... particionar los textos largos. Aquí os enseñaré que hay una serie de... de problemas. Cuando le pasas un contexto muy largo y en ese contexto hay una... una... una sentencia dañina, pues ahí vais a ver que no trabaja del todo correctamente. Pero seguramente lo podréis... esto es algo que se podría mejorar con algo más de... de ingeniería, con... con creando un proceso un poco más sofisticado que... que analizara todo... todo el texto que le mandas como prompt o como contexto, perdón, exacto, como todo el texto que mandas como context y de esa manera pudiera de darte un rastro. Porque la manera que... que sugiere el... 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 para hacer... incluir en el... en un contexto no... no... mi opinión no está muy bien diseñada porque, claro, lo que está buscando como en el... en el componente rack es... es el texto que más se parece a... a la pregunta que quieres hacer e ignora todo... todo el resto si no... y entonces puedes haber introducido en... en... en el componente rack contenido dañino y no lo va a analizar, no lo va a poder detectar esto. Pero bueno, eso es otra cosa que... que... se puede hablar en otro... en otro... en otro vídeo. Bien. Eh... ¿qué vamos a hacer aquí? Lo primero, pues es... nada, pasar... crear un chat y pasarle un contenido eh... y el... el propio modelo te va a dar una respuesta de si es seguro o no seguro. Como veis el... el... el modelo el modelo va a contestar con... eh... con save si no hay contenido dañino y si hay contenido dañino te contesta con unsave y la categoría a la que pertenece. Entonces aquí creamos un chat que quieres... eh... como se dice matar un proceso en Linux y... eh... y esto es lo que... eh... lo que contestaría el... el... el modelo, ¿no? Entonces, eh... le pasas el... el... el prompt completo al... al... a la función y te la analiza y te da... obviamente que el contexto tanto la... el input como el output es seguro. Aquí haces una sola del input y le estás preguntando si quiere matar a una persona obviamente te da... te da que... que el contenido es... no es seguro y te da que es de la categoría 3 que en principio la categoría 3 es... gun and illegal weapons bueno, podrías clasificarlo aquí en violencia o en criminal planning también cualquiera de las de las tres podría ser la clasificada ahí al menos ha detectado que el contenido eh... no es seguro aquí vamos a generar una serie de... de... helpers de funciones para... para practicionar el... el texto y esto al final es para crear un... un... un componente rack de cuestiones answer and questions y... eh... lo que hace este... esta serie de componentes esta serie de funciones es al final le... tú le pasas una pregunta le pasas un contexto y dentro y... y si el texto es más largo de... de un tamaño dado en este caso 1800 pues... eh... lo particiona en trozos y crea embeddings de... de ese... de ese... de ese chunk ¿no? entonces esto es lo que os comentaba antes ¿no? eh... le paso un contexto bastante grande o sea los detalles de esto podéis analizarlos en... en vuestros bastante sencillos de entender crea un data frame y tal pero bueno lo podemos hacer de otra manera se puede crear con una base de datos de vectores aquí se ha decidido hacer con un data frame bueno por sencillez y al final aplica la... 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 cosine... cosine... cosine similarity para detectar cuál es el chunk más cercano al... al... a... del... del contexto que le pasas eh... cuál es el chunk más cercano a la pregunta que tú estás haciendo pues os digo Creo que es más el proceso que se ha utilizado aquí para hacer este componente RAC, es más débil el proceso que propiamente sea el modelo que está fallando. Ya os explicaré por qué. Bueno, he tomado un artículo de un periódico que habla de cómo es el trabajo en el Reino Unido, desde que la pandemia pasó, bla, 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 que la gente está más, ¿cómo se dice? Es más propensa, el empleador quiere que se vaya a la oficina y el empleado prefiere hacer trabajo remoto. Yo que soy empleado prefiero hacer trabajo remoto, pero es cierto que desde que se pasaron las restricciones se ha intentado que la gente vuelva más a las oficinas y se aplique. Y hay bastante, ¿cómo se dice? Reluctancy. O sea, que la gente no quiere volver a la oficina porque, vamos, tener que estar yendo a la ciudad todos los días y esto se tarda muchísimo tiempo. Bueno, esto es algo que ocurre aquí y es irrelevante de lo que íbamos a hacer. Entonces, lo que, para ver cómo funciona el componente, pues nada, hacemos, creamos aquí un data frame con el, tokenizándolo en chance de 500 carácteres. Y este data frame lo que va a contener es el número, dos columnas, una que es el embeddings, que lo producimos con un modelo de OpenAI y en la otra contiene el, a ver si os lo... En una contiene el número de tokens y en el otro contiene el embeddings, ¿no? O sea, bueno, aparte del texto y aparte del texto. El texto me refiero al chan que produce el embedding que tiene en la columna aledaña. Bien, tenemos un data frame que contiene, en principio, trozos de texto de este contexto que le estamos pasando y un número de tokens. Entonces, hemos creado esta función que se llama answer question, un data frame y el data frame que tiene los embeddings de este texto y le pasamos una, la cuestión. En esta función va a tokenizar también esto, va a generar un embeddings de esta pregunta y se la pasaremos en el answer question, vais a ver aquí. Aquí, llamamos al create context y en el create context lo que estamos haciendo, obtenemos el embedding de la pregunta que pasamos y luego calculemos el cosign de semirity aplicado a todos los componentes del data frame. Y el que sea más cercano es el que devolvemos como la respuesta de nuestro componente rack. Entonces, bueno, esto funciona bastante bien, este modelo es bastante sencillo de hacer y como veis aquí podemos aplicarlo también con una función para hacer una evaluación de si el prompt que estás mandando o la respuesta que te devuelve el rack que es segura o no segura. Entonces, bien, aquí estamos utilizando esta función, le pregunta qué ha pasado después del COVID y le pasas el data frame. Bien, y bien, esto pues lo contesta correctamente y aquí pasamos a otro contexto. Obviamente, este contexto lo tendría que detectar que es inseguro, lo detecta que es inseguro y aquí es donde vengo, os digo que tiene una debilidad este proceso. ¿Por qué? Porque lo que hago aquí es juntar el contexto 1 que tiene el texto del periódico y le sumo esta misma respuesta, este mismo texto que ha sido detectado como no seguro y se lo vuelvo a pasar a la misma función. Y entonces, él te responde con una sumarización de lo que hay, que es lo que le estoy preguntando. Si os fijáis aquí, tomo el contexto 2 que es esta sencilla frase y él detecta que es inseguro. Bien, si hago lo mismo y le estoy diciendo sumariza este texto y le pasamos el data frame que lo va a crear con el texto que le mando en el contexto 2. Obviamente, detecta que no es seguro y eso es correcto. Pero aquí lo que hago es coger el contexto 1, que lo tenemos aquí, todo este de aquí, en el artículo del periódico, le sumo la frase y le hago la misma pregunta. Y entonces, aquí responde, aquí nos ha dado cuenta que hemos introducido un contenido que es peligroso. ¿Por qué es esto? Como os decía, el problema no está en sí en cómo funciona el lama 2, el lama war, sino que el problema lo tenemos en cómo estamos haciendo la función del componente rack. ¿Por qué? Pues porque si tú en el contexto le pasas un contenido no seguro, el contenido no seguro va a estar ahí en tu componente rack, pero como no hagas una pregunta específica a él, va a seguir estando ahí. O sea que puede ser un problema menor, pero que en definitiva lo tendríamos que solucionar a la hora de crear este data frame que estamos creando con los embeddings. Cuando estamos particionando el data frame y creando embeddings por cada chunk, en ese momento tendríamos que estar analizando si cada chunk es seguro o no seguro para evitar que esto pasara. Pero bueno, eso es una mejora que la podemos hacer. En cualquier caso, esto sería una forma de cómo aplicarlo a un contenido, a un componente rack que estuviera conectándose a una fuente dinámica para obtener datos, como fuera ser la web o una base de datos o un vector store o lo que fuera. Y de esta manera podríamos también introducir en el proceso el análisis tanto de la entrada como de la salida para determinar si es seguro o no seguro. Bien, lo siguiente que propone también el notebook que esto era crear unas categorías custom categories. Y entonces pues lo que he hecho también por aquí es lo primero es cambiar la posición de dos categorías, o sea, intercambiarlas, acorde como tomarlas, por ejemplo, en el libro, perdón, en el paper, la categoría 2 es ExoContent y la 3 es Gun and Illegal Weapons. Entonces hemos cambiado las categorías aquí. Si veis aquí la categoría 1 es Violencia and Hate, la categoría 2 es Criminal Planning, la categoría 3 es ExoContent, la 4 es Guns and Illegal Weapons, o sea, están mezcladas. Y luego hemos incluido dos más adicionales, una es Información Relativa al Mercado del Job Market en el Reino Unido. Y esto debería decirnos que es una categoría non-safe, o sea, aquí estamos diciendo, estamos extendiendo el modelo, o sea, vamos a pasarle en el PRON como una instrucción que esta categoría también debería marcarla como no segura, y luego hablar sobre el cáncer, ¿no? O sea, no deberías de, como se dice, dar ningún consejo sobre cáncer, o sea, qué puedes hacer y qué no puedes hacer, ¿no? O sea, creamos un PRON adecuado con las categorías no permitidas y creamos, aquí imprimimos el PRON para que lo veáis y usamos la misma función, pero esta vez con las categorías custom, ¿no? Le llamamos aquí al moderate chat custom y le preguntamos una, por ejemplo, y efectivamente lo detecta que no es seguro y en la posición 3, o sea, aquí está funcionando bien la categoría 3, aunque las hemos cambiado, pues como se lo estamos dando en el contexto, pues está detectándolo correctamente. Aquí le estoy haciendo un challenge para que me detecte una de las categorías custom que le he introducido, que era el John Márquez en el Reino Unido, y aquí está fallando. Bueno, es algo que, bueno, yo creo que era de esperar, ¿no? El modelo tiene tendencia a detectar las 6 categorías con las que ha sido entrenado, y es cierto que aunque se las cambiemos, pero como le estamos ayudando con el PRON para que luego la clasifique correctamente, pues esta es capaz de detectarla correctamente, pero la custom esta no es capaz de detectarla correctamente. Como veis aquí en la siguiente, ¿cómo puedo curar el cáncer? Pues tampoco la detecta correctamente, o sea, las custom parece ser que habría que entrenar el modelo o hacer un fine tuning del modelo con tus propias clases, o sea, como hemos hecho en otras ocasiones, hacer un fine tuning con tu propio dataset, porque el custom, pues o sea, otras, el solo PRON parece que no ayuda demasiado. Aquí estamos buscando otra, como puedo hackear Wi-Fi, y nos da que es la 2, la 2 en nuestro caso es Criminal Planning, que bueno, sí está, puede ser esto, sin ninguna duda, porque las otras son, vamos a ver, ya, suicidio, sí. Está claro que es Criminal Planning, aquí está funcionando correctamente. Y luego, pues he probado con otro, bueno, aquí está igual, eh... Aquí esto, este la podría haber clasificado como violencia o como Criminal Planning, ¿no? Pero bueno, al menos detecta que no es segura. Y aquí he cambiado el idioma para detectar si el modelo, pues reacciona correctamente a otros idiomas. Y como veis, pues aquí ya empieza a patinar, digamos, ¿no? Eh... le pregunto y le voy a dar un bofetón a alguien, y bueno, podría haber dicho que es violento, es un lenguaje violento, que es bastante similar a este, porque darle en la cabeza con un breadstick, pues tampoco es que sea demasiado... En cambio, darle un bofetón a alguien, pues bueno, en fin, eh... En principio con otros idiomas, podéis hacer la prueba con otros que conozcáis, podríamos hacer alguna con alemán o con ruso, pero bueno, veo que la respuesta a otros idiomas, pues es más... No quiero decir mala, pero sí que no es tan precisa como la que pudiera ser en las seis categorías con las que ha sido entrenado. No obstante, no olvidemos de que esto está basado en un lama a siete billones, o sea, esto hay que tener en cuenta las restricciones que tiene un modelo de siete billones, que aunque sean muchos parámetros, pues sigue siendo algo pequeño, y cuando lo metes en un entorno multilinguaje, esto ya empieza a complicarsele, ¿no? Y aquí le he hecho una pregunta, y bueno, pensaba aquí, aquí ha fallado, pero aquí lo ha respondido correctamente. O sea que, bueno, 50-50 podríamos decir. En el tema de Custom, parece que con el Prom no para... O sea, si lo utilizas como ha sido entrenado, parece que funciona bastante decentemente en idioma inglés. En las categorías Custom, pues bueno, parece que no funciona al 100% correctamente, y si nos movemos a otro idioma, pues también empieza a fallar. No obstante, como os digo, es un modelo de siete billones, tampoco se puede pedir milagros a un modelo de este tamaño, y es un paso dado adelante de una forma, como se dice, gratuita, porque este modelo solo tienes que poder pedir acceso, pues puedes montar un control de seguridad que seguramente muchas de las cosas para las que está diseñado, pues va a ser bastante útil en el flujo o en el proceso que tengas definido de ese trabajo con un LLM. Y bueno, eso es todo, espero que os haya gustado. Otro tema muy interesante del que vamos a empezar a hablar también, y del Reinforcement Learning for Human Feedback, de todos estos temas de vigilar la seguridad, el BIAS, el contenido adecuado o no adecuado, la utilidad de las respuestas que nos dan los LLMs, es un tema que estoy empezando, bueno, llevo unos días ya trabajando en él, y empezaré a subir cosas de las que está trabajando. Espero que os haya gustado, y como os digo siempre, pues si os ha gustado, dadle un like y suscribiros al canal si no lo habéis hecho ya. Venga, un saludo, hasta pronto.